Hola amigos, que tal? Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo y gracias por el inicio del presente recorrido que estamos realizando y dando a conocer los avances de las obras de la ampliación del Metropolitano, me encuentro en el cruce de la avenida Naranjal con la avenida Tupac Amaru, nos estamos dando saludos, gracias, gracias a todos ustedes, por este lado, si han visto el video anterior, vamos a continuar el recorrido, hasta el puente peatonal lo han clausturado, está cerrado, en la avenida Naranjal, y hay un pase peatonal, el cual vamos a usar, en esta zona, como pueden ver, están avanzando, por aquí, están, acá va a ser el óvalo, óvalo de las 50, están sacando todo lo que es el asfalto, están muchos volquetes, toda esta zona está cerrada, como saben, porque se va a unir, los buses que van a venir por la avenida Tupac Amaru, y van a ingresar a la avenida Metropolitana, está en el puente teatonal, acá si nos vamos de frente, llegamos a la Panamericana Norte, uy, este puente tendrá que ser ya demolido, miren cómo está, cómo estará todas estas bases, todo esto cambiará, mejorará, porque ya tendrá, ¿cuántos años debe tener este puente? todos los amigos que saben, me dicen, dice que lo han visto, porque, miren, ella tiene sus años, pero ya veremos, con el paso, de los meses, ya la, cómo quedará esta zona, y este video va a quedar para el recuerdo, nos dicen que va a ser, la hora determinada, por el mes de octubre, noviembre, ahora muchos fines de año, pero ya veremos, con el paso, de los meses, cómo, cambia esta zona, la gente está en la avenida Tupac Amaru, y, vamos a cruzar, y se pase peatonal, acá hay un grifo, la vegetación, ya estamos ya en plena avenida Tupac Amaru, de frente hay mucho comercio ambulatorio, llegamos de frente a la estación, Naranjal, cruce con la avenida Chinchay Suyo, y nosotros vamos, por aquí, por el pase peatonal, pasa la empresa transporte de San Antonio, empieza One Goin, a ver, y ahora cruzamos, grandes obstáculos, que grandes, ahora sí podemos cruzar, con una subida, por este lado también, en dirección también a Naranjal, roben, roben, y solo en descanso, Muchas maquinarias, han sacado el paradero y la estructura física. Por ahí enfocamos la avenida Metropolitana. Aquí hay unas zanjas. Aquí hay unas zanjas. Aquí hay unos gustos a Tupacamarú. Acá directo, directo, derechito llegamos a la avenida Metropolitana. Por allá, si vemos, llegamos a la estación Santa Ligía. Acá han retirado la capa asfáltica y continuamos por este lado. Por acá también peligro de obra, proviene el paso. Acá está el personal que permite pasar. Por aquí pasan algunos buses del Metropolitano por esta zona, ya que está realizándose el trabajo. Por allá van algunos buses. Bueno, está permitido el pase. Pero por ahí van algunos buses ya de los corredores diversos que hay en esta zona. Y bueno, ya hemos visto parte de la construcción cuando hemos salido de la estación de Aranjal. Entonces, en todos los vídeos que vamos a colocar en la parte de la caja de descripción. Si no has visto el vídeo anterior, vamos a compartir con ustedes esta información que está aquí en este cartel. Refiere, un nuevo Metropolitano está por llegar. Estimados vecinos, les comunicamos que con el nuevo diseño del óvalo LAS 50, se abrirá el separador central de la avenida Tupac Amaru en sentido sur a norte. Se contará con carriles de acceso directo desde la avenida Tupac Amaru hacia la avenida Metropolitana en sentido sur a norte. Los carriles de acceso permitirán conectarse hacia la avenida Aranjal con sentido de la avenida Norte y a los olivos. Se implementarán semáforos y mejorará la iluminación, lo cual optimizará el flujo vehicular y reducirá el riesgo de accidentes de tránsito en la zona. Y como parte del proyecto, se contará con áreas verdes que proveerán beneficios ecosistémicos. Acá pueden apreciar a estos amigos que no pueden llegar por esta zona o que quieren ver cómo está graficado. Así se encuentra aquí. Va a haberse un óvalo que va a ser el óvalo LAS 50. Metropolitano tanto para la izquierda y derecha van a ingresar a la avenida Metropolitana. Y por este lado está el cruce por la avenida Naranjal. Nosotros nos encontramos en esta curva, podemos decir, aquí. Aquí nos estamos grabando desde esta parte. Acá justo está acá el cartel en esta parte. Para que puedas ubicarte. Así es amigos. Entonces ya tenemos la información. Este óvalo LAS 50 va a permitir el adecuado desempeño, el desarrollo, la eficiencia, puedo decir, de la transitabilidad en esta zona del distrito, límite del distrito de Comas con independencia. Muy bien amigos. Entonces, por parte mía me voy despidiendo. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vamos ya despidiendo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!